Te digo, yo empecé a ver videos tuyos en WhatsApp, me mandaron a mí videos tuyos en WhatsApp y dije, este cabrón, o sea, le pegaste al tiro a toda madre. Y obviamente de ahí tu trabajo se multiplicó, ¿no? Fíjate que ya tuve la oportunidad de recorrer toda la República Mexicana, igual que tú, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues uno andas buscando el sueño, ¿no? De un día ser famoso, te lo digo que yo sí lo busqué mucho tiempo, o sea, anduve en casting, yo quería, mi idea, yo quería ser actor, no gala, porque no lo soy, ¿verdad? Pinche López Paz, que ahora no me estás viendo cómo estoy. Me dijo, pinche, hijo de la chingata siempre, pinche piel de cartón mojado. Y este, yo sí fui a tocar puertas muchas veces, y una que me desilusionó muchísimo, muchísimo, que me dijeron, hice el casting, y luego me dice, cabrón, ven, eres buenísimo, güey. Y yo, ah, ok, muchas gracias, pero hay algo, cabrón. Dije, pues, dije, este vato me va a corregir, me va a decir, este, corrigé esto, cámbiale aquí, güey, te esto, no, me dice, el color de tu piel no ayuda para la televisión. No, no seas mamón, güey, ¿quién te dijo eso, cabrón? No, no puedo decir el nombre, güey. Ah, su pinche madre, güey, o sea. Y de ahí descubrí que realmente sí es cierto, el único negro que, yo creo que a lo mejor en la televisión es el negro Araiza, pero ni nada tan negro como yo estaba. Ah, pero él sí me dijo, es que tu tono de piel no ayuda, cuadro, güey, y sí, sí me, ah, me dio un cachazo en la nuca. Pero, por ejemplo, digo, y los que son, los que son afroamericanos, güey, ¿qué? En Estados Unidos no hay pedo, en Estados Unidos le dan un chingo de trabajo a ellos, y aquí no sé por qué. Y la policía les da un chingo de putazos en la calle donde los encuentran, güey. Así, sí, güey, se los trae jodidos. Es que es una mamada que porque seas de un color o de otro, hay una diferencia. Es una mamada, güey. Que si porque eres negro o moreno o blanco o amarillo, los asiáticos, pues cabrón, güey, pues ese es un color de piel. No pedimos hacer así, güey. No, no, y aparte es un color de piel, güey. Ajá. O sea, igual, eh, si un vato es gay, si es lesbiana, así, ¿qué chingados tiene eso que ver con el talento que puedas tener, güey? Con el talento, exactamente. O sea, si tú presentas algo nuevo. O que se trae un tatuaje o la chingada, pero trae un talentazo, cabrón. Si tú presentas algo nuevo para las cámaras, y aparte qué pendejos, eh. Sí. Qué pendejos que se dejen, que se dejen llevar por, porque si estás moreno o blanco. Amarillo, azul. Sí, qué pendejos. Porque a lo mejor se pierden de algo que les pudo haber dejado lana. Porque los güeyes esos van por lana. Sí. Te llevan a ti porque le representas dinero. Sí, exactamente. Si la gente cree que, ay, es que este vato, porque es muy buena gente, ni madre. No dejas lana a chingar a su madre. Sí. O cómo, qué pendejada que a lo mejor les pudiste haber representado lana, güey. A lo mejor patrocinadores, no sé, güey. Y luego, de ahí me agüité, se me vino para abajo así la idea. Dije, y yo cómo le dije. Y luego después dije, chingada, pues, continué con lo mío. O sea, haciendo los shows en las casitas, así los porches, tú sabes, en la calle y todo eso. Y después hubo otro casting para TV Azteca. Estaba Gabriela Roel, estaba Resto Quintanilla, estaba este, un cuate que es muy, muy amigo, este, ¿cómo se llama? Muy amigo de Tobar. Luis Felipe Tobar. Sí, su amigo, Roberto Sosa. Ah, el flaquito. El flaquito Roberto Sosa. Y voy al casting, no te voy a echar mentiras, fue aquí en el colegio de aquí de San Jerónimo. Había unas 10 mil gentes. Ah, cabrón. Sí, de jóvenes, de jóvenes. ¿Puede hacer casting 10 mil cabrones? Había muchísima gente, muchísima gente. Tú estabas ahí, ¿no? Y ese día, voy a acompañarse. Había muchísima, muchísima gente. Era una fila impresionante. Porque TV Azteca buscaba actores. Era cuando TV Azteca apenas estaba agarrando mucho auge con las novelas de Pigman y Barra y todo eso. Entonces, hicieron el casting aquí. Y quedo yo entre los últimos 10 finalistas. Pero tú eres actor, güey. Me gusta. Me gusta la producción. O sea, tú eres actor nato, no estudiaste. No, yo no estudié nada. Ok, güey. Entonces, este, voy, quedo entre los 10 finalistas. Y puta, cabrón. Me dice, me dice, me acuerdo mucho de Quintanilla que me dice, ven pa' acá, pinche San Martín de Porres. Ven pa' acá, cabrón. Hijo de eso. No, pero bien, en buen pedo. San Martín de Porres. Sí, ven pa' acá, pinche San Martín de Porres. Ven pa' acá. Eres muy bueno, güey. Dice, me volví. Pero qué vos, a ver, espérame, espérame. Sí. En el casting, ¿tú qué hacías? No hacías el personaje este. No, no, no. ¿Tú hacías? Te ponían un escenario, te ponían eso. Tienes que entrar con una taza de café. Tenías que. Ah, por cierto. Te deban un guión. Regálame. Ah, sí. Yo encargué una aquí. Sí. Gracias. Gracias a la producción. Gracias, gracias, producción. Muchas gracias. Pues pásame la otra vez también, sí. Sí. O sea, a ver si nos patrocinan, ¿no? Tú entrabas. A ver si qué. A ver si nos patrocinan. El Monster. Sí. Órale. O que se ponga las salsas del primo también. Todo el mundo anda patrocinando. Son compas, son compas. Y no te trajeron salsas. Te chinga, madre. Saludos a mis amigos de salsas del primo. Saludos, Gilberto. Oye. Tú entrabas, hacías un casting como actor. Sí, yo buscaba. Pero actor serio o actor. No, hombre. Yo siempre dije. Yo ahora quiero actor, pero que sea bandido, loco, lo que sea. Galán jamás voy a ser, ¿entiendes? Entonces, yo, yo, sí, yo quería ser, ¿sabes? Yo tenía la idea de ser un actor como Alfonso Sallas, el Lalo El Mimo. Sí, 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 sí. De esos vatos, de esos vatos de comedia. De comedia pícara, sí, sí, la chingada. Yo tenía, y Radamés y yo teníamos pensado, que él sí lo sacó con otras personas. Dijo, ay, vamos a, con tu pinche humor, vamos a, decía Radamés, vamos a hacer la picardía otra vez en esas películas. Pero tú, ¿dónde conociste a tanta gente, cabrón? ¿Desde antes de que fueras famoso los conoces? Sí. ¿En los shows o cómo? Sí, en los shows. Cabrón, porque Luis Felipe Tobar, Sosa, Radamés, aquí no me mencionaste ahorita, o Adame. Cabrón, porque conoces un chingo, a Larry, bueno, a Larry ya cuando. Sí, sí, o sea, pues, es que han estado invitados en fiestas. Yo trabajaba mucho aquí en San Pedro. Yo, no es por nada, tenía muchos clientes aquí en San Pedro. Muchos, muchos clientes. Y ahí ellos estaban invitados. O sea, estaba, inclusive una vez estaba Luis De Llano, estaba, así muchas, muchos. Y yo siempre les decía, oiga, pues, es que yo quiero una oportunidad. O sea, en aquel tiempo, yo tenía 27 años, 28 años. ¿Me entiendes? Y hoy se me dio, me habla Isabel Cortázar para salir en loca por el trabajo con Bárbara del Regil y con esta, con Regina Blandón y con esta señora Barraza. Adriana Barraza. Una chingona la señora esa. ¿Cómo no? Es la mera chingona, la mera chingona. La mera pistolona. Y voy y hago el casting, vuelvo a hacer un casting, voy a Ciudad de México, hago el casting, me quedo y me dan mi reparto, me dan mi guión y todo, estúdialo. Tú vas a hacer Rosendo, vas a acompañar a, a Bárbara, a esta, ¿cómo se llama? A Regina Blandón, la Bibi. Regina Blandón, para los que no la, es una excelente actriz. Muy buena. Que ella es Bibi, ¿por qué no eres una niña normal? Que ahora obviamente ya es una chava adulto y ha hecho, hizo una serie que pegó un chingo hace un tiempecito, de las que más se vieron en México, hace el papel ella de Lili Tellez. De Lili Tellez, sí. Para lo de la, 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 el circo que hicieron con, con la niña que está acá en esa. Polet. Polet, sí. De Polet. Y es muy, ella es juez, cabrón, con Eduardo Videgaray, con que sáblame a ella, güey, es mi compa de este vato, güey. No, espérame, ahí te va. No, es que, güey, dejarte de desenvuelvo toda esa película. ¿Qué pasa? Voy, hago el casting, me quedo, de mucha gente que iba a entrar en la película, me quedo. Cabrón, ¿cómo, cómo? O sea, perdón que te interrumpa, güey. Gente que estudió actuación, güey, la chinga, y tú siempre, o sea, sin haber estudiado, has tenido el. Antier, estuve grabando un comercial aquí en, aquí en, en Valle Alto, con unos seguidores míos de mucho tiempo de San Pedro, que ahora van a sacar un programa que se llama Los Chefes, saludos para ellos. Este, me dicen, me dice una muchachita que sabe, dice, ay, es que estuve dos años en el CEA. Sí, güey. Y que no, y tú, y tú así, digo, pues es que yo, 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 a lo personal, a lo personal, siento como que no, el que lo trae, lo trae, ¿no? Yo también pienso lo mismo. Yo creo que el CEA te puede ayudar. Tú, tú has visto videos de niños chiquitos que, ¿cómo tienen la agilidad para bailar? Y ya lo traen. No, no, vi un video, un pinche huerquillo de dos, tres años, tocando la batería, que no mames, güey. O sea, ya lo traen. O sea, ¿dónde estudió, no? O sea. Dijo Dindo Perón, es que mi hijo quiere ser cantante, pero no canta. Compre un disco de ópera, mejor que lo escuche. Y tiene razón. Entonces, esa muchachita de ayer, de antier, me dice, porque yo trabajé en Matamoros, antier estuvimos en el comercial, y me dice, este, ¿cómo lo hiciste, Leo? Pues, pues yo voy a los castings. Y me quedo, y me quedo en ese casting para la película de Loca por el Trabajo. Ya tenía mi camerino, llegué yo, estaba el Rosendo, y me voy encontrando con la noticia de que Regina Blandón tiene una obra de teatro que se llama Parásitos en Ciudad de México con Diego Tobar. Y, pues, Diego Tobar se quedó en mi papel. Ah, la chillo diciendo, te hablo de esta vieja para que te pregunte, pues dime desde antes, caballero, estoy cagando yo aquí, hombre. No, pero está bien, digo, qué bueno que, digo, que le dio oportunidad a su amigo y todo. Es bueno, ¿verdad? Es bueno. No, era para mí, a lo mejor, todavía. No, y eso hay que reconocer que hay que darle la mano a los compas. Sí, claro. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Claro. Ok, ven un vato, es talentoso, no lo conozco, y mi compa también es talentoso, pues meto a mi compa, güey. Así es el pedo, y ojalá así siga siempre. Todavía no te toca a ti. Porque las relaciones te dejan más que los amigos. Sí, y no tuve la, como yo nada más llegué, fue a las 11 de la mañana, fue ahí en la zona rosa de Ciudad de México. Fue rápido, fue en una sección. Bueno, me dice el director Luis, oye, entonces tú vas a entrar como cliente, ¿ok? No, así está bien. Regina, hablando de aquel lado, y estamos haciendo la escena, estamos haciendo la escena, y hicimos la escena así rápido, entra Bárbara del Regil con su novio, no me acuerdo cómo se llama el actor este, y que es que mira, te traigo aquí, le muestra todo lo que venden en una sex shop, ¿no? Y yo le digo a Regina, es que este para el Llamamoscas, y este para el Cinesquinas, es lo que les gusta, y interactué un poquito con ella, ya, vente, vámonos, y zoom, salimos. Y ya, ahí se acaba mi escena, entonces, al momento que sale la película, vamos, va a salir la película, voy a salir la película, cortaron mi... Ni te avisaron ni nada, güey. Te invito a que te suscribas a mi canal, y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos, y acuérdate de compartir. ¡Gracias!